hola amigos bienvenido a otro vídeo más de chile gamers bueno voy a seguir con la segunda parte que me quedé en delante porque me equivoqué y apreté el f10 así que le puse stop al vídeo y no alcanza y tuve que hacerlo con otra parte más bueno así no quedan tan largo también bueno voy a seguir la explicación que me quedé me quedé en el en esta área en la f9 si mi nombre no me falla me quedé explicando esto de corrent chance donde podemos comprar y vender nuestro oro bueno en la pestañita de arriba aquí compramos el oro wow miren si se fijan antes el oro estaba por 1.3 o sea que significa esto que yo compraba bueno ahora está 1.199 casi 2 qué significaba esto que yo compraba por ejemplo uno de oro y me salía 3 de adena bueno en este caso si se fijan ahora el mínimo es de 1.2 o sea yo compro 200 de oro y me sale por 400 en eco y no me haya fijado en esto o sea antes que lo que era antes de las 1.3 que era el mínimo en el sistema que no dejaba comprar menos entonces antes yo compraba por ejemplo 200 de oro y me salía 300 600 en eco y si se fijan ahora bajó bastante el oro en el juego un pequeño detalle para que tengan en cuenta que es importante porque si compramos por ejemplo no sé por ejemplo mil en ecoins podemos comprar 500 de oro bastante barato antes teníamos que tener por ejemplo comprar mil en eco y podríamos comprar como 333 algo así usted hagan las cuentas ya como le explicaba aquí por ejemplo claro pueden vender su oro por ejemplo uno de oro y el mínimo ahora creo que es 2 entonces ahí podrían vender su orito claro el juego le cobra una pequeña comisión que es de 6 de plata si vendieran uno de oro si vendieran 100 de oro la comisión sería está ahí está el rango si se fijan el precio del rango es de 100 a 300 o sea lo puedo vender en 100 bueno y me va a decir que no tengo el balance adecuado o sea que no tengo el oro home moon coins home moon coins 124 bueno acá están los impuestos y todo el cachorio está bastante bueno o sea claro o sea el mínimo ahora es por uno si se fijan si bajamos aquí está 1.3 como le decía yo esto es lo más caro que hay ahora vio uno de oro equivale por tres en el bueno eso antes estaba a eso era el mínimo que se podía vender ahora bajo a 1.99 y también se puede comprar vender por 100 de oro a 100 de negocio o sea bueno para los que tenemos podemos comprar nuestro rito con el de coins que se podría hacer entre comillas que hacemos trampa entre comillas pero lo ayuda harto mejor el juego no todos podemos gastar esto entonces voy a ver si el fin de semana compro unos cuantos oritos ojalá que se pudiera gastar tanto he gastado mucho en este juego así que no se los recomiendo de todas formas subir este juego de forma regular y sin gastar ni uno cuesta bastante vamos a darle el dash ah no salto eso que bueno que bueno quiero esto esto me sirven a mí pero estas piedras me sirven pero que le vamos a hacer ya seguimos en el vídeo como yo les comentaba entonces lo pueden vender por ejemplo 100 de oro por 200 n coin como les decía el juego no les va a dar n coin así que les va a dar homo en coins entonces cuando van a la tienda ahora apretó el ahora el hago clic mejor porque si aprieto el f10 otra vez voy a dejarlo en pausa encima no lo dejo en pausa lo dejo en stop que queda guardando ahí toda la toma bueno por ejemplo si los otros le falta por ejemplo no sé n coins y queríamos vender oro y vamos a pensar ah ya vendo oro y me va a dar tanto n coin por ahí me alcanza a comprar no sé por el humo en power ah ya y no no te da esto te da humo en coin así que solamente lo podemos comprar con esto así que estas cosas estas dos dinero no se pueden mezclar este se puede ganar por lo que lo ven por lo que vendamos de oro en el juego o con las con los famosos ítems de que también salen aquí en la ruleta por ejemplo estos los venturi tokens hay de tres tipos los celestes los los verdes y los morados los morados lógicamente dan más estos dan promedio la mitad creo que ah no estos son los más los celestes son los entre medio que van como 200 n coin los otros dan como 400 y estos dan como 100 y tal algo así si mi memoria no me falla ya entonces a ver entonces solamente podemos comprar con lo que tenemos acá en n coins que casi son todas las cosas se pueden comprar con n coins materiales, suplicas y todo así que no hay problemas boom, el cosmético, cha 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 pero hay algunas cosas que no se pueden comprar lógicamente porque ustedes saben tiene que ser gastar plata real y en el juego para que el juego le convenga si no, no le conviene bueno, ahora que hicimos un gran descubrimiento con el oro voy a seguir lo que continúa de la guía es lo que llaman el F9 ahora el F5 ¿qué es lo que era el F5? ah, la tienda bueno aquí lógicamente podemos comprar todo lo que esté le faltan Soul Stone buscamos Soul Stone y ahí tenemos Soul Stone ya nos escribimos algún material para refinar nuestros cachureos, por ejemplo ah, me falta el Sacred, bueno eso no se puede comprar jaja, aquí hay que operar pero se puede comprar el Sacred Orb entonces buscamos Sacred Orb Sacred Orb, vieron? y ahí está, a 30 de plata está bien, está bravo entonces, si queremos juntar, comprar algunas cosas para hacer nuestros materiales le faltarían eso 30 de este, llegan por 60 Soul Stone, ya los compramos, también recuerden que los materiales, el Soul Stone se cambia por el Crystal Stone y este es el Sacred Orb, se cambia por el Sacred Crystal así que, con el OSTROCLIP se cambian los materiales a veces necesitamos de los Soul Stone o los Crystal Stone así que, es un cagüín este juego aquí también, Monstone, que es lo que más se trafica en este mercado el Monstone y los famosos Elysian Orb es lo que más se, es lo más necesario en el juego Monstone, buscamos Monstone Monstone, ya bueno, ustedes saben cómo funciona esta buena lo único que tienen que poner es buscarla y listo, listo, así de fácil ¿ah? así de fácil, vieron? chichichin, compran y todo si quieren vender, ponenme en vender bueno, aquí me dice que tengo que estar cerca de un NPC de un Dragon, ¿cómo se llama? un Dragon, Dragon, Dragon un Dragon Trader claro, si me pongo cerca de un Dragon Trader, puedo vender también, ahí te da, por ejemplo, te muestra los items que se pueden vender que tengamos en nuestro inventario y nos dice el precio el margen de precio que se puede vender cada producto de nosotros lo podemos poner un poquito más bajo claro, lógicamente no podemos bajar demasiado porque el mercado deja a cierto nivel y tampoco los convendría podríamos ponerlo, no sé un oro más barato, una cosa así si queremos venderlo rápido ya, eso sería más o menos con la regla del F5 la tienda aquí también es para pins esto es para ¿cómo se dice? ¿cómo se dice la palabra? tasar rematar rematar entonces acá también podemos poner nuestro item a rematar por ejemplo, precio mínimo quem da más, quem da más ya, estas son las tres opciones el F7 ah, este es el Party Finder para buscar Party pero si se fijan, acá sale escándalos vídeos entonces le ponemos clic ahí a Plito Party y podemos participar en cualquier party que estemos y si queremos ir para allá apretamos Win World le hacemos clic no da y aceptar claro, dice que no puedo ir a esa zona porque no ha sido descubierta porque claro, mi PJ como es nuevecito entonces esa área no las conoce ¿ya? el Faren, el templo bueno, acá tiene que tener por lo menos esto tiene que tener por lo menos 900 de área es bastante cabrón pide mucho también esta opción por ejemplo las Dungeons común y corriente las que siempre hacemos las diarias se puede decir se usan las F9 así que podemos entrar a las Dungeons normales a las Battlegrounds y a las Arenas ¿ya? con el F9 pero estamos en el F7 ahora lo vamos al F8 F8 ¿no funciona con el F8 y el F9? ah, no estoy hueviando en el F8 no el F9 el F9 es para la Arena ah, disculpe bueno, el F8 es esto para entrar a Arena Match esto es para los PvP para PvP pero este en TAM se podría decir que es TBT como nuestros servidores como lineaje se le llama TBT esto ah eh Cross Server Dungeon esto es para la Dungeon aquí es para PVE ahí como mi PJ no ha participado en ninguna si de hecho también se reiniciaron si había participado había hecho algunos PvP con el Dungeon aquí es como me gusta como se mueven la a ver como rebotan ya dejemos de jugar esto no es para juego esto no es para jugar ya el ranking ah bueno los rankings de Duel Match aquí pueden ver sus clases por clase también pueden ver no sé cuál es el mejor aunque parezca raro que es raro aquí lo están los Duel Match temporada número 13 mi ranking no está en ningún ranking clan ranking tampoco el clan está en ranking class ranking por ejemplo claro mi profesión punciler este sería el primero que está en 1779 tiene 1796 AP bastante poco este ranking no significa que sea el ranking del más poderoso sino que el que está primero ahí en el ranking de PvP como ustedes saben en los PvP el juego lo nivela así que todos tienen el mismo poder de ataque las mismas habilidades o sea menos las técnicas las técnicas secretas si usted tiene todas las técnicas secretas de bloquear y el otro no ahí tiene una desventaja su enemigo ya pero no acá lo que es PvP no el PvP por ejemplo los Battle Room los TBT que les puedo decir yo que les mostré antes ahí todas sus habilidades están al 100% o sea si usted tiene mucho más poder de ataque que su enemigo más defensa les van a ganar en el cambio aquí en la arena no aquí en la arena quedan todos con la misma habilidad o sea todos con el mismo poder de ataque los mismos críticos el Soul Shield no vale todas esas cosas así que ahí les voy a mostrar después lo que significa el Soul Shield este es el Tag Match este es de 3 vs 3 que también se hace en la arena también se muestra con el aquí Arena Test Match Tag Match 3 vs 3 aquí también quien está mejor todos los rankings aquí pueden ver las características de su el que miren imagínense que está primero y tiene ese poder de ataque no estoy seguro porque bueno este es Tag Match Duel Match Topper Infinity quien va al ranking aquí mayormente el que tiene más poder de ataque 1040 tiene todo legendario así que hummull 16 Raven Pistol está al máximo imagínense que esta profesión salió hace poco hummull 16 y arma 9 bueno dejemos eso para ah tiene el Stomp Card menos mal encima tiene el Soul Shield más poderoso bueno no sé no sé cómo lo hacen y no me pregunten pero supongo que usan el ítem secreto que les digo yo bueno si se preguntan cuál es el ítem secreto la MasterCard con cuál más con cuál más puedes comprar lo que quieras ahí está este clan ranking del WorldWallet que es este BT que les digo yo que es Battleground ahí el Beluga o ese uno está más enfocado a PvP así que no me acuerdo cuál de los dos era parece que el WorldWallet parece que era más PvP bueno el que no se captura hay otro que ah bueno no me acuerdo cuál está enfocado pero también con estos dos pueden desbloquear si los pasan más de si pasan más de 100 veces si juegan ganan más de 10 veces o 100 veces les desbloquean los Soul Shield legendarios para cada uno de esos aquí lo venden el trader que venden los Battle Points este es el Ranking Machine Tower Clan Ranking ningún récord Clan All Ranking Ranking General Machine Tower 1095 también está armado hasta los dientes Humble 13 Gunslinger bueno este por lo menos está más decente pero aún así Raven 9 sorpresa no sé cómo lo hacen pero no me pregunto Clan bueno acá están los Ranking del Clan y todo el Ranking se muere de hambre el Clan bueno ¿qué le vamos a hacer? aquí tiene más puntos este es el ah no estos son Ranking Clanes este es el Ranking claro del Clan en general no estamos ni amarrados porque ni siquiera tenemos Level 15 bueno tampoco ha participado ningún Battlefield el Clan así que también están 1300 eso sería lo que es respecto al Ranking Ranking el F11 aquí están todos los acortadores para que se den una idea de qué se trata qué letra apretar por ejemplo apretamos el F11 y nos sale el Ranking el F12 es Humble Training aquí Humble Training Rom aquí le sirve para conocer un poco más sus habilidades como un pequeño tutorial de cómo usar las habilidades que tienen también le sirven para hacer por ejemplo los atunjos también se pueden aprenderse las mecánicas de algunos monstruos que salen en el juego por ejemplo salen casi todos los jefes del juego pero ahí claro no están no están en grupo están solos pero si se quieren aprender las mecánicas les sirven para practicar en ese en ese en este Humble Training Rom en esta sala ya así que tienen uno que es el área para aprenderse la skill que se los va explicando paso por paso y la tienen que hacer tres veces y las pasen y les dan unos materiales también que les pueden servir poción y todo eso cachorra ya y otras cosas que no sirven en realidad bueno eso es lo que sería el Training Room no me voy a meterme porque mi PC como les dije es Tortuga Ninja así que se me va a demorar mucho en cargar y todo porque estoy grabando y haciendo muchas cosas cuando me compre una tarjeta decente le voy a poder hacer varios tutoriales un poquito mejor y también lo voy a hacer lo que quiero hacer es mostrarles por ejemplo hacer partidas y mostrarles las mecánicas de algunas Dungeons para que se hagan una idea bueno de la más compleja lógicamente no con este PJ porque a la pobre la harían bolsita como le digo yo y ya lo quedamos en Human Training que sería la F12 después la H que son las opciones del clan aquí vemos todos los del clan bueno lógicamente si no tenemos clan no les voy a mostrar nada esto están los personajes que están conectados las cosas que que se pueden hacer del clan esto solamente tienen permiso algunos nomás para poder crear las cosas aquí también pueden comprarse la ropa como que le queda un poco grande la como que me enfía el chancho con las pechugas parece bueno el ranking recluto veterano división ahí ustedes pueden ver aquí pueden ver mostrarse qué rango tienen y que si son veteranos por ejemplo pueden hacer todo eso si son miembro pueden hacer eso si son recluta pueden hacer eso todo el cachorero ya manager bueno estas opciones las tiene más o menos el líder del clan así que aquí viene hasta qué nivel están el nivel está aquí dice clan level 5 por 100 el máximo el 15 creo que en un parche que va a haber en el otro parche que se viene ahora creo que se va a subir eso del nivel del clan no sé qué mejor van a traer todavía eso eso es como un comentario es un pequeño mensaje la H después seguimos con la M que es para ver el mapa los sectores donde estamos ubicados todo el cachorero las zonas lógicamente lo muestra pero no podemos ir porque no tenemos el área inexplorada porque bueno como les dije este PJ es recién Humboldt 3 así que si quieren transportar lógicamente ustedes se tienen que ir a esas áreas y listo ya aquí les muestra por ejemplo si quieren buscar un PJ que venda los battle points creo que Machine Tower hay pero siempre se me olvida donde queda Machine Tower Cinderland Cinder Viridian Coast ah ay que soy pelotudo la misma me cree Viridian Coast no Silver Frost siempre se me pierde en Machine Tower ahí está si quieren van a Machine Tower y aquí encontraríamos las que venden estos los Zen Bin y los Battle Points ahí están las las Trader que les dicen las vendedoras las que intercambian nuestros puntos si hacemos eso también podemos sacar Soul Stone así que o sea Monstone Monstone que es lo que son los Monstones si se preguntan otra vez estas cositas pero las de abajo las que dice el proceso no las no las Crystal las Monstone común y corriente bueno sigamos en que me habíamos quedado en la M bueno en la M el uso del mapa es bastante sencillo así que en la J estas son las Quests que tienen estas son las Quests que están haciendo las que están en progreso mejor dicho las Quests que pueden hacer las que pueden tomar hay algunas Quests que tienen que hacer aquí por ejemplo para entrar a algunas Dungeons y todo la primera misión esta es importante hacerla estas son las de Faction las Quests de Faction son importantes Faction como me suena disculpenme mi Pink English las Quests que están terminadas estos son los de la Questa Amarilla ya he hecho toda esta y me faltan más que las mi Caleta las Daily Quests las que se supone que las Daily serían estas o cualquier Quests que están con este símbolo esa esas son Daily Quests todas esas si quieren subir del nivel como les digo enfóquense en las Amarillas siempre en las Amarillas porque si se fijan mire si yo paso la Amarilla me va a dar el Belt no importa dónde va a darse claro si les falta nivel les recomiendo que busquen cualquiera de estas sencillitas ya que estas son más complicadas las que tiene ese símbolo son más o menos las de Dungeon así que son más complicadas para hacerlo por lo menos estas son más sencillas pero estas le dan poca experiencia pero para subir del nivel que les falta a veces para hacer las Quests les recomiendo que hagan una o dos de estas ¿ya? ¿qué más? ¿qué más? le damos la J y la U ah no Archive como les comentaba esto nos da ciertos puntajes cuando tienen mil y tantos puntos los podemos podemos sacar por ejemplo algunas por ejemplo hay ciertas Cests en cierto a ver lo voy a mostrar acá el Dragon Spread vamos a la Area Premium para los Platudos esto no solamente es Premium en cualquiera en la tienda normal solamente le sale un poco más caro pero igual le pide las mismas condiciones por ejemplo acá dice que tienen que completar para desbloquear eso tienen que hacer la Ice Ice Flaming tienen que pasar esa si no no nos deja por ejemplo aquí tienen que Dungeon and Dragon Fall of the Troll la caída del Troll tienen que completar esta Dungeon para que puedan comprar este Soul Shirt este Soul Shirt que está acá en Fallen el último Soul Shirt del juego o sea si se compran este este es la última chupo del mate se puede decir en Soul Shirt ¿verdad? para desbloquearlo tienen que buscarlo acá que aquí no hay como un buscador así que un poquito complicado pero si mi memoria no me falla está en Dungeon y está casi en la última era Ice 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 este no es el templo aluvio, este no es el templo aluvio, este no es el templo aluvio parece que este era, no me acuerdo cual es el que sale el azura blanco y el azura rojo o sea el de fuego y el de este, bueno tienen que matar una vez a ese y le desbloquea el is is flaming, la caída del troll, también tiene que matar al troll este, is the flaming azura claro este es para matan al de fuego o matan al de hielo, creo que era, claro el de fallen on the troll, defeat grand troll, ah matar al grand troll o matar al... bueno esas son las dos condiciones que tenemos que hacerlo, creo que es la ultima dungeon esa, creo que es la dungeon del, de esta, de temple of eluvion, pero es la sala numero 3 parece que es la que sale ese jefe, bueno si pasan una vez este ultimo, como se llama, esta ultima dungeon que es la más compleja, pueden desbloquear todos los, los items de, de todos los archivemen que les digo de fallen, entonces ahí pueden sacar cualquiera, aparte que en esa misma dungeon, en esa misma dungeon también lo, también salen estos materiales para comprar, para comprar esto, lo saben en estos items, las ya que me pueden hablar tantas huevas que me pierdo, ah lo archiven, claro, para desbloquearlo este, ya, ahí se da una idea más o menos de que sirve, también le sirve para desbloquear y comprar algunos items, que esta, no me acuerdo donde queda pero, esta en el área de azura creo, no en el, a ver, Darfond Kandar, no, esta una de las ultimas ciudades, Kandar Viral, no, 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 es la siguiente parece, Kandar Silvestron, 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 no, no me acuerdo, bueno, esta en una de, en una ciudad donde sale la, aquí, Sive Bay, Sive Bay, si, en este sector de por aquí, como que, aquí, Kipital Plain, ahí sale, eh, una ciudad, donde nosotros podemos, eh, aquí, en este mismo lugar, aquí hay una, un personaje que podemos comprar ciertos items, que es para desbloquear unas técnicas secretas, que también se desbloquea con la Shimmer Man, a ver, eh, Caraster, Skill, Skill, aquí, por ejemplo, ah, acá están, ¿vieron? Por ejemplo, si comimos toda esta, Mushroom, todas estas cosas, eh, en el mapa que les mostré antes, eh, tienen que buscar una, una Trader, pero tienen que tener como mil y tantos puntos, mil seiscientos parece, mil siete, y lo pueden comprar con, con los libros, estos, Retriever Secret Technique, este, con estos libros pueden comprar eso, ah, o también los pueden comprar en la tienda, en el Trader de Zen Bin, que es en la torre de Machine Tower, ah, eh, el Trader de Zen Bin, ya, ahí, eso te desbloquea todo lo, ahora ya no desbloquea de acá, ya, así que lo tienen que desbloquear ahí, y si quieren desbloquear las, las, las técnicas secretas más complicadas, tienen que tener el, por ejemplo, el, eh, el, eh, el oro, o si no, no pueden desbloquear la más compleja, que eso es bastante difícil, eh, ya, aquí me quedé otra vez, me quedé, a siempre, me desvío de lo que estoy hablando, eh, el Archivement, ya, la Marcial, bueno, les invito con las letras K, kkkk, K de Kilo, no la K, 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 k. Aquí podemos ver nuestras skills, aquí dicen cuáles son las stuns, estas stunean, las lays, cuáles lays, tan days, que no, resistencia, defensa, escape, party, y todo el cachorrión. Aquí lo pueden cambiar, este es para fuego y el otro es para shadow. Aquí, bueno, aquí tienen que pagar para tener una pestañita de expansión, que, bueno, sirve, por ejemplo, si lo queremos, la skill para pvp, para pvb, también si queremos para ciertos pj, de ataque lejano, entonces uno va modificando la skill dependiendo de con quién se enfrente. Pero eso es cuando conocemos muy bien nuestras habilidades, cuando conocemos muy bien nuestras habilidades, sabemos cuál opción usar. Yo por ahora no entiendo ni pelota cómo funciona esto, así que este personaje para mí es bastante nuevo, lo conozco muy poco, así que aquí está el árbol para que se guíen. Ahí están las letras que tenemos que, esta función con el 1, con la X, con la Z, con la B. Ah, y como les decía, para hacer los combos y todo, pueden entrar en la opción del, ahí los muestran las combinaciones de las técnicas en el F12, common training, ¿ya? Y la famosa I, el I, donde está todo nuestro inventario, nuestro arsenal, nuestra mercadería, nuestras armas, nuestras joyas, nuestra ropa, todos los cachorros. La I, recuerden, la I de conejo banaca, I de indio. Aquí pueden ver todas nuestras cosas, nuestros ítems, nuestros materiales y saber para qué sirve resucitar. Bueno, hasta aquí les voy a explicar para qué sirve cada de estas cosas. Ustedes lo van a ir aprendiendo con el juego. Hay algunas cosas que no les van a servir y otras cosas que sí les van a servir. Como les decía, esta arma no va a servir. Para que el juego los dé nuestra arma principal, no son estas, es estas. Cuando los dé esa arma, ya, esa no la tenemos que matar ni por si acaso. Esa es la arma evolutiva. Si se preguntan cuál es el arma que evoluciona, ay, cuál es el arma que evoluciona, es esta que está acá. En este caso se llama un Reffnit Scalar Bunt Pistol. Después pasa a Seraph Pistol, ¿ya? Y ahí se queda hasta arriba y hasta que eligen la Rimwall o la Raven. Después la Raven pasa a la Aranzu. Así que casi por obligación tienen que irse por la Raven, así que... Es que es la única que evoluciona. Es como que el árbol te dice, o te va a ir para allá o te va a ir para allá. El árbol de evolución, ¿qué le digo yo? Igual que la joya, pues la joya principal... En este caso sería la Starling, ¿ya? Después esta evoluciona a esta y a esta. Estas son las cuatro, de ahí no llegan más. La Pinacle sería la última, ¿ya? Y después esta la Legendaria, esta. Que ahora son más fáciles de sacar. Lo mismo con esto. Starling, Pinacle, última. Primera y última. Ya, la Legendaria. Aquí el mismo Cachureo. La principal, la última de las no Legendarias, las básicas. Y después la Legendaria. Ya, aquí el mismo Cachureo. La principal, la básica. Y después evoluciona a la Draken. Bueno, evoluciona a la Pinacle, mejor dicho. Todavía evoluciona a la Pinacle. Es el último nivel de las joyas básicas, ¿ya? Aquí igual. Pinacle, básica. Ya. El Soul, bueno, aquí es básico el Soul. Le da el primero y le da este. Después empiezan a evolucionar el Soul. Lo bueno de esto es que solamente necesitan los Transformations Stone. ¿Vai por qué está pidiendo más cosas ahora? Antes no pidía eso. Ah, vieron. Sí. Los White Fragment pide y los Transformations Stone. Esto lo pueden hacer, ¿ah? Aquí en From, ahí dice, Eteral Basin, Automatum, Nanium, Celestan Basin. Ah, no, no, no se pueden hacer esto. Qué raro. Me parece que sí podían hacer. Bueno. Tienen que tener eso, que son fáciles de sacar, así que no se compliquen. Y eso sería con el cual nos quedamos otra vez. Con la I. Aquí, como les digo, pueden ver su Soul Shed. Pueden mezclarlo acá, juntarlo. Por ejemplo, yo tengo este y este. Si los quieren cambiar aquí, se cambian nomás. Mayormente, ¿cuál es la idea de esto? Es tener uno para PvP y uno para PvE. ¿Ya? Yo con mi otro personaje principal los tengo así. Uno lo tengo Soul Shed para PvP y otro para PvE. ¿Ya? Bueno, aquí es lo mismo, pero solamente les muestro las cosas por sectores. Ninguna ciencia. Esto también lo trae contra The Punch, que mayormente ya no salen. Hay que comprarlo en la tienda con el F-10. ¿Ya? Para que amplíen su inventario. Aquí están, súper barato. Seguro. Bueno, entre uno me va evolucionando. Desgraciadamente, bueno, para mejorar esto tenéis que pagar. Aquí como que estáis obligados. Así que a mí por lo menos no me hace ninguna gracioso. Ya a nadie, yo creo. Ya, ¿qué más? Apretamos otra vez escape, escape, escape. La I, ¿qué más le puedo explicar de acá? De la I. Están los Sol Shed. Ah, los Beds. La ropa no le da ninguna, ¿cómo se llama? Bueno, le voy a explicar un poco más detallado esto, que no se lo explique. La ropa no le da nada, ningún beneficio. En realidad es pura apariencia, por si acaso, para que lo tengan presente. Esto también, todas estas áreas de arriba no dan ningún beneficio al personaje. Hasta la fecha. Puede que en un futuro, mejor pongan que la ropa les dé alguna habilidad o alguna mejora. No sé. Pero por ahora no hay nada. De aquí para abajo. Todo esto de aquí para abajo son todas las cosas las de habilidades. Las joyas, hay cosas que se fijen ahí. El Beds, el Soul y la Peds, la mascota. Los Soul Budgets y los Mystic Budgets. Se preguntan, ¿qué huevado está eso? Aquí, bien. Ah, bueno. Aquí no se ven. ¿Va? Ay, no se ven como antes. Borraron varias cosas en el juego. Claro, no se ven. Antes se podían ver acá. ¿Ahí para qué se preguntan esto? Esto es para que lo den, por ejemplo, más piercing. 370. Estos son para las joyas legendarias. Le aumentan el piercing, la evasión, el bloqueo, la acuracidad y la crítica, la defensa, el reflejo. Pero depende de la profesión. Esto es lo mismo, pero da menos cantidad. 254. Este da 370. Lo tienen que comprar con esos materiales. Esos materiales solamente los tienen que tener con la profesión. Que es la letra L. Los Sol Warden. Acá se hacen, por si acaso. Y aquí están. Estos son para vender y estos son para nuestro uso. Que son más baratos. También están para las joyas. O sea, para la Sol Shet. Estos badges dan beneficio para sus habilidades. Son bastante útiles también. Es necesario que los compren. Estos se compran con los Zenbin. En Zenbin tienen que ir a Zenbinlandia para que puedan comprar esto. No. ¿Dónde queda? Zenbinlandia. Skip It All No. Es como la tercera. Can't Termine parece que es. Skip It All No. Queda en Celestial Basin. Celestial Basin. Ahora, aquí me acuerdo. Que no me acuerdo en cual ciudad. Most Cyber Frost. Most Don. Friskal El Basin. Friskal El Basin. Bueno, yo esta no la conozco. Ah. Bueno. Que raro no conozco esta ciudad. Ah, es verdad que no. Es verdad que no estoy con mi PJ principal. Prima de la Forest. Segunda. Bueno, encuentro Celestial Basin. Siempre se me pierdo. Me ha perdido. Farin de la Razón. No, esta ciudad es la última. Aquí no está. Esta es la última ciudad. Ah, no. Está acá. Puta que es el pajarón. Bueno. Aquí tienen que ir para acá. Mientras van haciendo las quests. Las quests amarillas. Los va dirigiendo a todos estos lugares inexplorados. Cuando ya se supone que terminan todas las quests amarillas. Ahí se supone que ya están. En teoría ya han explorado toda la ciudad. O sea, todo el mundo se puede decir. ¿Ya? Así que por eso es importante que puedan desbloquear esto. Cuando ya tengan terminadas las quests amarillas. Ustedes pueden dedicarse a sacar todo lo que les falta. Por ejemplo, los Soul Budgets. Los Mystic Budgets. Pero en Celestial Basin. Cuando ustedes van a Celestial Basin. Y ahí mismo van haciendo unas quests. Y las quests les van dando 100 bins. Con esas en Bin ustedes pueden desbloquear los Soul Budgets y los Mystic Budgets. ¿Ya? No son demasiado caros. Creo que valen como 16.000 de estos. Ahí también hay unos materiales. Y hay unas armas que pueden desbloquear también. Que pueden comprar ahí. Bueno, si tienen las llaves también. Bueno, hay otro cuento más ahí. Ya. Como les decía en Celestial Basin. Pueden sacar estas dos cosas. Ustedes tienen que ver dependiendo de su profesión. Cuál le sirve más y cuál no le sirve. Es cosa que se dediquen a ver bien para qué nos sirve cada cosa. Cuál es su habilidad. Cuál es su ataque principal. Cuál es el que usan más. Este creo que usa la F. Así que tienen que ver cuál es la F. Aquí el icono. La F. Estas son la F. Bueno, tiene muchas. Pero ahí ustedes tienen que ver cuál le da mejor. Cuál le funciona. Cuál le sirve. Eso mayormente se usa. Eso se aprende por. Hay una página que le muestra los combos. Las habilidades. O lo van adquiriendo por la misma experiencia. Yo no les podría decir. Porque lógicamente no conozco esta profesión. Porque para mí esta profesión es nueva. Tienen que ver tutoriales, videos. En YouTube. Hay varios tutoriales que le van explicando. Más o menos a qué se basa cada profesión. Ya. Yo lo único tutorial que le podría hacer sería la profesión de Warlock. Que es la que domino bien. Y en la que conozco mayormente casi todas sus habilidades. Igual tengo, en mi cuenta tengo casi todos los personajes del juego. Pero aún así es difícil enfocarse en no más de dos personajes. Difícil. Muy difícil. Yo de hecho me estoy enfocando en el Warlock. Y no tengo tiempo para jugar a los demás personajes. O saber cuál es su... Cuáles son sus habilidades y sus mejoras. Entonces me cuesta enfocarme en otro. Bueno. Como les comentaba. Aquí está el arma. El belt. El soul. Y el lapel. Estos... Todas estas cosas se los van dando en el juego. Estas dos cosas. Mientras hacen las cosas amarillas. No sé. Se supone que cuando terminan esta. Hay unas naranjas también. Que creo que esa les da el soul. O una mascota. Parece. Pero del soul. Que se lo dan, se lo dan. La mascota creo que se la dan. No me acuerdo. Yo todavía no termino de hacer todas las cosas amarillas con estos personajes. Así que. Bueno. El arma. Si se fijan. Aquí no tiene desbloqueado los iconos. Porque tiene para dos nomás. Ya. Mientras van evolucionando ustedes las armas. Se van dando cuenta. Cuántos pueden desbloquear. Aquí estas. Tienen espacios para dos sockets. Ya. Esta también debe tener para dos sockets. Dos sockets. Y la legendaria. Esta. Esta ya es la que. La principal ya es la que tiene para los seis. Ah no macho. Bueno. Esta sala en al azar. Ah no. Tiene para tres. Ah no. Y va subiendo. No me había dado cuenta. Tres. 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 Oh. Tres. Oye yo me acuerdo que no tenía tan bajo el tres. Tres igual. Oh. Esta debe tener para seis. Ah no. Estoy le diciendo. La verdad que aquí muestre que son para tres sockets. Pero en realidad no. No son para seis. Sí. Pero esto es al azar. Al azar. Siempre al azar. Ustedes van evolucionando. Evolucionando. A veces puede que le suelte dos sockets. Tres sockets. Cuatro sockets. Dos sockets. Tres sockets. Pero eso es al azar. Eso es rando. A veces se les puede bloquear al tiro del seis. O a veces no. Para eso hay cosas. Hay. Eh. Hay piedritas que lo pueden comprar y le pueden desbloquear. Ah. Que le pueden desbloquear esos sockets. Este. Legendario hammer. Este le sirve para desbloquearlo. Para el arma legendaria. Y este es para el arma que tengo ahora. Para las comunes y corrientes. Pero ahí no lo sale para desbloquear. Así que. Algunas veces lo sale ahí para desbloquear. Así que podemos desbloquearlo. Ya. Esto es referente con la letra I. Con la letra P. Bueno. Les mostré. Es el carácter status. Atributes. Como les comentaba. Mientras van subiendo en el nivel. Les va desbloqueando cinco puntos. Para que ustedes lo puedan agregar acá. Y esos son los beneficios que les va a dar. Cada cinco puntos. Ya. Aquí les da daño elemental. Que es bastante importante. Como les comentaba. Bueno. Ahí les expliqué un poco más o menos. De qué se trata eso. Aquí está nuestro estatus también. Por ejemplo. Si yo quiero ponerme alguna poción. De esta. Ahí los va a mostrar. Por 30 minutos. Los da cinco de poder de ataque. Regeneración 250. Critical tanto. Acuracity en persin. 150. Ya. Aquí les muestra lo que se está haciendo. El menú. Homemoon store. Este es el menú que les mostré delante. Ya. El área del chat. El área de lo que es dinero. Homemoon coins. Aquí podemos mostrar lo que los muestran. Naring coin. Esto ya no está. Por eso sale bloqueo. Antes salía eso. Pero ya no ya. Los celestial pitch. Que les digo. Los duraznitos. Los battle points. Los puntos que lo dan battleground. Los zen bin. Estos son los puntos que lo dan arena. Playa 3 vs 3. Prestigio points. Estos son para. Estos puntos son los puntos que lo dan cuando estamos haciendo las quests de Faction. Ya. Bueno. Y acá tenemos el cobre. La plata. Y lógicamente el oro no me muestra porque no tengo. Ya. Y aquí. Bueno. Acá el chat de información sistema. Aquí nuestro Homemoon level. Aquí dice el level 50. Si le hacemos un clic. Level 50. Homemoon 3. Experiencia para llegar al otro nivel. Necesitamos un millón. Bonus de experiencia de combate. Eso es porque es premium. Por eso me da 120 de experiencia bonus. Mientras sea premium. Depende del nivel también. Porque yo estoy en el nivel 6 del premium. El nivel máximo como les decía es 10. En donde se ve eso. Se ve acá como les comentaba. Beneficio. Y ahí. Aquí podemos ir revisando que beneficio los da. Experiencia. 10. Subimos 20. ¿Vieron? 30. El 30 al máximo. Pero tengo el. Creo que el clan también te da porcentaje de experiencia. Así que ahí va sumando. Así que es importante que se metan a un clan. Para que les dé alguno atributo. Bueno. La barra de experiencia. El. Homemoon level. El dinero. Los. Zenbeams. Los battle points. Los celestial pitch. El display. Para que veamos que los muestren. Lajo de información. Aquí podemos borrar eso. Para que no lo muestre el dinero. Queremos ver el lanario. Bueno. A mi no me interesa el lanario porque no se usan. Antes eran. Antes se usaban harto y eran como moneda principal. Una de las monedas esenciales del juego. Pero ahora ya no ya. Se podían comprar otras cosas. En el dragon express se podían comprar. El dragon express. Esta área tampoco. Manager de equipo. Aquí para que vean las opciones del arma. Ya. Aquí pueden alterar la apariencia también. Hay unos ítems que los va dando en algunas partes. Un grey patch. Ya ustedes saben que lo que esto es como el árbol de armamento que tiene. El árbol de evolución del arma. El salvage. Esto es para salvar un. Ahí los va dando unos materiales que también a veces se ocupan. Pero ya no se ocupan tanto. Ya. También se pueden salvar las joyas. Pero estas joyas no. Son muy bajas. Salvage transmute. Que es muy útil. Importante. Para mejorar nuestras joyas. Por ejemplo. Si tenemos unas joyas. Aquí. Homemoon ruby. El azul es por ejemplo. Esta azul. Ya tengo dos. Me faltaría una. ¿Vieron? Ah no. Te pide dos. Que canalla. Te pide dos de cada una para pasar a una. A una pentagonal zafiri. Lo bueno es que te pide un solo de estos. Homemoon power. Te pide un solo. No es malo. Ah no. Me dice que tengo dos en el inventario. Pero necesito una nueva. Estoy muy bien. Se supone que siempre te pide una. Por eso me pareció raro que salieran dos ahí. Me confundió. Lo bueno es que son tres en total. Una, una y una. Tres. Como tengo dos. Una, dos. Por eso me dice dos de una. Dos de una. Entonces teniendo las tres más una de estas. Puedo transformarla en una joya de estas. Claro. Y aquí consecutivamente lo mismo. Si tengo una joya. Tiene que ser de Homemoon pentagonal zafiri. Tiene que ser Homemoon. Que importante. Tengo que tener tres de estas. Para transformarla en una de estas. Y así consecutivamente. Una de quince poder de ataque. Tres de quince poder de ataque. Para transformarla en una de veinte poder de ataque. Tres de poder. Tres de veinte de poder de ataque. Tres joyas. Y para transformarla en una de veinticinco poder de ataque. Esta es la última. Se supone que no hay más joya acá. Aquí bastante lo que te da. Si se ponen a calcular. La joya tiene para seis. Ya. Aparte que hay una joya que es de puro poder de ataque. Que es la que más se usa. Que es esta. Acá da treinta y cinco. Esta la pueden comprar ahora en Dragon Express. ¿Vieron? Cuarenta y ocho. Cincuenta y seis. Y la última la que da más sesenta y dos. Se supone que de esta ya no hay más joyas. En el juego no hay más joyas. Te la queda más poder de ataque. Entonces siempre se una. Una con esta. Y una con de las demás. Aquí depende. Depende de su profesión. Que es lo que le ayuda más. Y drenar poder. O recuperar dos mil de HP. Más críticas. Ahí depende. La mayoría de estas joyas te sirven. Porque es casi para todas las profesiones. Así que. Son bastante útiles. Cualquiera de estas. Pero si tienen posibilidad de elegir. Vean cuál les sirve. Pero en general. Todas son buenas. Ya. ¿Qué más? Me quedan las letras P. Ta-ta-ta. Jin. Ah. Esto. Las joyas. El arma principal. Bueno. Ustedes saben cómo evolucionarla. Lo único que tienen que juntar aquí. Bueno. Esta no me da la opción. A ver. Esta me da la opción. Por ejemplo. Me voy el área. Y aquí tengo que juntar todos estos materiales. Y. Bueno. Me sale la opción de evolucionar. Porque no la tengo. ¿Ya? Aquí la pueden pasar. Ah. Aquí. Claro. Aquí se puede pasar a Valiwful. O a Seraph. Mayormente la Seraph la ocupan los Warlocks. Y la Valiwful. Es para la mayoría. Casi las profesiones de ataque cercano. Mayormente no les puedo asegurar eso. Así que. Ustedes vean. Y. Y hagan su elección. Por lo menos la Seraph. A mí. Les sirve para el Warlock. Lo voy a dar para el Warlock. No sé si les servirá a su profesión. Pero la mayoría. Ocupa la Valiwful. La mayoría. Pero como les dije. Ustedes tienen que ver. Que es lo que les da. Y que es lo que les sirve. No se guíen. Lo que yo les comento. ¿Ya? Lo que sí. Lo del Warlock. Es la Seraph. Eso estamos seguros. Porque es mi profesión principal. Es lo más útil. Ya que le da mejoras para el Dragon Helix. Que es el ataque principal del Dragon. Del Warlock. ¿Ya? Aquí no sé. Todavía no me conozco bien las habilidades de este personaje. Estoy recién empezando a jugar. Estoy recién conociendo sus habilidades. Del pistolero. O Gunslinger. ¿Cómo le dicen? Pero aquí están los materiales que tienen que tener. Más el oro que le va a pedir. Aquí no le va a pedir oro. Ahora rebajó harto. La este del oro. Así que. Es bastante económico. También te hacen descuentos si eres premium. También. Si estás en el clan. Si tienes el clan level adecuado. También te hacen los descuentos. Como el 5%. Algo así. Y mal porcentaje que te hace como premium. Te descuenta más todavía. Así que. Eso es para los premios. ¿Ya? Bueno. Eso sería la evolución del arma. Lo mismo es por las joyas. El mismo cachureo. También le va a pedir ciertos materiales. Para evolucionar las joyas. Estas joyas ya las da. El juego. Así que esta. Bueno. Esta es la última. La pinacle. No se puede evolucionar ahora. Porque estas joyas las da a las quests. Antes había que evolucionar. Había una otra tabla aquí de evolución. Más alta que la miércala. Así que. Ahora pasan directo. Pasan directo a la última joya. Y les da a estos materiales. Las desventajas que. Ustedes tienen la última joya. Y creo que no les da la. No les da los. Legendary Jebel. Que. La última joya. Parece que te da para. Con el salvage. Puedes. Bueno. Creo que las que sacan ahora. No les da la opción para hacer salvage. Y que te de las treinta. Las treinta. Legendary Jebel. Pero la antigua. Te da esa opción. Por lo menos la de mi PJ. Si yo pongo salvar. Me da treinta. De estas piedras. Que es bastante útil. Ojalá fuera así. Ah. No estoy seguro. Porque mi cuenta anterior. Es muy antigua. Y la de estas nueva. Así que. Ninguno ha llegado hasta el. Hasta el nivel máximo. Y. Que mal. Que me. Me falta explicarles. El Dragon Express. El Homemoon Storm. Que lo pueden encontrar aquí. Estos. Estos son los de los eventos. Las opciones de los eventos. Las Raven. Los search de las Raven. Chin, 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 chin. Bueno. Aquí para cambiar los carácteres. Vamos a cambiarlo. Porque voy a usar con mi PJ principal. Porque ya tengo que hacer mis quests diarias. Antes que se me haga más tarde. Que más le puedo explicar. Bueno. La creación del personaje. Los dejo a su conciencia. Ustedes ven. Como crear su personaje. Voy a ver si hago su tutorial. Porque voy a. Me faltan. Me faltan dos profesiones. Para tenerlas todas. Que esa es la idea que quiero hacer. Quiero ver. Las profesiones de todos mis personajes. Así que. Aquí está la enana. Que es mi personaje principal. A la final. Pensaba hacer unas cosas amarillas. Pero. Mientras le iba explicando un poco. Tuve que explicarla así. Para que sea más simple. A ver. Que más me falta explicar. Ah. Le voy a hacer. Le voy a seguir haciendo tutoriales. Espero que cuando me compre la tarjeta gráfica. Y. Hacer la mejora del computador. Poder hacer videos de las mecánicas del juego. Terminar de hacer los videos anteriores. Que tengo de X-Plane. Que no puedo grabar X-Plane. Porque es juego demasiado pesado. Me pide mucho de tarjeta gráfica. Mucho más que este juego. Voy a hacer otros videos también. Voy a ver si hago otros de. Battlefield. La idea. La idea que. Lo que yo quiero hacer. Es por ejemplo. Hacer todos los. Videos. A nivel. Básico. Del personaje. Para que ustedes sepan. Cómo. Usar. Sus. Sus personajes. Eh. O sea. Cómo hacerse una idea. Cómo jugar. O cómo empezar a entrar. A. A su. Al juego. Por ejemplo. La mayoría de las veces. Uno juega. Entra. Dice. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto 8? Hablando de. ¿Para qué sirve? No le explique. Estas son las quests diarias. Esto se la pasa después del 50. Pueden hacer esta. Cuando hacen 3 de estas quests. Les da todos estos materiales de acá arriba. O sea. Ahí está el porcentaje del cofre. O sea. No crean que le va a dar todo lo que sea el core. Sería la idea. Sería un millonario. Ahí. Por ejemplo. Acá dice. Que te puede dar uno de oro. Mil de gold. Diez de gold. O cien de gold. Yo desde que llego jugando. Me ha dado como dos veces. Cien de gold. Llego como más de un año. Así que. Alganza una idea. Siempre te da uno de gold o diez. A mí mil. Son contados los que. De hecho. Ni siquiera conozco a alguno que le dé mil. Así que. Pagan a llegar a una idea. Los Galaxical Fragments. Son para evolucionar. Acá está el arma que les digo yo. La Galaxi Razor. ¿Ya? Esta es el arma pvp. Esto es lo que viene después. Estas son las semanales. Se hacen tres semanales. Les da estas cosas. Les da Hidden Queen Wins. Y tres Raven Fighters. Estas son para sacarlo. Como les mostraba ahí. Son para sacar los. Los Soul Sheet. Legendarios. Que el último. El Fallen. Para desbloquearlo. Se tienen que pasar la quest. Ya. Como les comenté en delante. ¿Qué me falta explicar? Bueno. Aquí si se ven. Se dan cuenta. Aquí están todas las cosas. Las cosas del juego. Aquí vamos. Vamos a ver si llego al máximo. Aprende yo hacer esta mejora. ¡Oh! Tengo toda oscura. Casi que no veo. ¡Oh! Evolucionó. Ahora me pide más cosas. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, jiu! ¡Oh, jiu, jiu! Nada más. La módica suma de 80 de oro. Y más. Un montón de piedras. Para que te agarres a piedrazos. A mí pide tantas cosas que... Ya me da fojera. De solo ver. Imagínense que después de esta evolución. Llega a 8. Después de esta pasa a esta. Y después de esta a esta. Y después de esta te pide... Que tienes que llevar del 1 al 10. Y eso te pide un montón de Jebel. De las que... Las joyas que recién gasté. De esta. Te pide como 40. Para subir el otro nivel. Aparte de lo que te pide ahora. Mire. Esto le pide esto. Más este. Que lo sacan en Capital Plain Soltón. Que también es difícil de sacarlo. Lo pueden comprar ahí en la Machine Tower. Con... Con unos materiales que pueden sacarte ahí en Machine Tower. Te pide esto. Todo eso es cachorro de cuestiones. Más la poca plata que te pide. Más encima está con descuento. Porque son 100. Siendo Premium me descuenta 20 de ahora. Igual es harto. Después de esto pide las 40 Jebel de esta. Y ahí recién llega al nivel máximo. Y eso que... Esto también. Falta mejorar todo esto también. Pero... Este es el nivel principal. Todavía le falta alto para subir de nivel. Creo que si tienen estos materiales también evoluciona a su nivel. Más rápido. Bueno. No sé qué más me falta. Bueno aquí como les explicaba. Ahí está la joya. Este es para PvP. Ahí. Vieron. Aquí pueden elegir cuál mejorar y todo. Este Dark Reaver lo tengo. Dark Weaver. Este para complementarlo con este. Que da más poder de ataque. Este es para vos. Sirve harto para vos. Para PvE. Este... Este 8. El que me da por ejemplo. Este. Defensa 600. En HP más 10.000. Este lo voy a usar para este Soul Shen. Lo estoy coleccionándolo. Me falta el... Ah no. Ya lo tengo. Estoy guayando. El defensa. Mira. Si se fijan. Me da más defensa. Y más HP. Esto me sirve mucho para PvP. Entonces. Este Soul Shen. Lo tengo hecho para PvP. Para los Battle Rooms. Que sirve bastante. Bueno amigos. No sé qué más me falta. Explicarles. Mira. ¿Se acuerdan que eran con Control G para esconder la mascota? Ah. Ahí está. Ojo. Se acond... Con la Control G era para esconder la mascota. Ja ja ja. Bueno. No sé qué más me falta por explicar. Ya. Voy a hacerle como les dije. Voy a hacer una... Ocho tutoriales relacionados con los Crafts. Para que se hagan una idea más o menos cómo funciona esto. Que no es muy complejo. Eeeh. Voy a hacer un tutorial también más adelante relacionado con cómo crear su personaje. Que es bastante sencillo. Ya hay hartos videos ya de todas formas. Pero eso lo voy a hacer igual para que se hagan una idea. Ya. Y hagamos juntos nuestro nuevo personaje. Me faltan dos profesiones. La Soul Fighter y la... Y la del... ¿Cómo se llama? Este mono... Ah. Este que anda con la hacha gigante se me olvida. Ja ja ja. El... El... Ese mismo. Ja ja. Bueno. Me faltan esos dos personajes nomás. Y tendría todos los... Eeeh. Los diez. Creo que son diez. Los diez. Todos los personajes. Que esa es la idea. Tener todos los personajes. Eeeh. Conocerlos bien. Y así poder ganar en PvP. Ah. Como si eso pudiera. Ja ja. Pero por lo menos te da una pequeña ventaja. Saber las habilidades que tienen tus enemigos cuando juegas contra ellos. Esa es la idea. Siempre ha sido la idea. Conocer... Eeeh. A tu enemigo. Si o no. No. Pero... Cuando uno hace PvP. Y lo ideal es saber que habilidades tienen tus otros personajes. Por lo menos yo en lineaje lo hacía así. Sabía ya que es lo que hacían todos los personajes. Así que sabía que... Como defenderme de su ataque. Que te da una pequeña ayuda en el juego. Pero recuerden que el lineaje salía pirateado. Así que se podía usar la opción de... Había muchos servidores. Podía subir muy rápido en el nivel. Habían servidores chilenos. Tú podías sacarle el máximo rendimiento a tu personaje. Eeeh. En cambio... Aquí como se dan cuenta. Hay un solo servidor. Y parece que intentaron sacar a uno pirata por ahí. Pero no sé si habría resultado o habrá privado. No sé. Ahí no me sé muy bien la historia del otro. Pero si se pudiera... Si pasara lo mismo que el lineaje. Pucha. Este juego... Lo jugaría mucha más gente. Y sería para nosotros los latinos. La gente que somos de este lado. Sería... Uff. Imagínense jugar este juego. Con nada de pin. Mire. Tengo 222 ms. Somos de Chile. Y este juego está en Texas. Es el pin que tenemos. En teoría. Se supone que tiene que marcar como 140. 100 y tanto. Algo así. Es el pin que me marca en sistema. Pero el pin de... El pin del servidor. Como ustedes saben que el servidor está saturado. Tiene mucha gente. Me marca 223 horas. Y tengo 300 megas de internet. Así que... Háganse una idea. Y hagan sus propios cálculos. De lo que le... De lo que tiene. Tengo 52 FPS. Que igual es bastante poco. Por eso me quiero comprar la tarjeta gráfica. Aparte que quiero grabar el video. Mientras juego en una dungeon. Para que ustedes se hagan una idea. Y poder explicarle así también las mecánicas. Mientras voy jugando. Ya que... No me sirve explicar la mecánica con este juego. Porque de hecho me baja mucho el FPS. Cuando juego en algunas dungeons. Me queda como en 30, en 20, por ahí. Entonces... Y eso que estoy hablando de las dungeons de 6 players. No me imagínense las de 12 players. Entonces me baja demasiado el FPS. Demasiado. Y yo le estoy hablando que sin... Grabar. Imagínense. Acá no me estoy moviendo. Por eso mi FPS es bastante... Bastante, como se puede decir. Bastante decente. ¿Ya? 58. Miren. Si voy ahora... Voy ahora... Me voy a... A unos dungeons. ¿Ya? Para que hagamos una pequeña... Una pequeña muestra. Y así le aprovecho de explicar... Más o menos cómo funciona también el asunto de las dungeons. Aprovechando el... ¿Cómo se puede decir? El viaje. ¿Cómo ingresar? Bueno, es bastante sencillo. Así que no se van a complicar mucho. También está la opción de los... Ahí te pueden meter el Battle Chrome también. Ahí. Battle Chrome. Si está acá al lado. Si se fijan. Aquí está para registrar. También si quieren buscar parties. Pueden buscarlas desde aquí. O desde aquí. Cualquiera de los dos. Ya. Lo primero lo voy a explicar. Battle Chrome. Se desbloquea una por semana. ¿Ya? Acá no tengo ninguna ganada. Porque esto se reinicia. Ya estamos en la temporada 13. Así que se reinició... Este asunto. Mañana se desbloquea este. Pasado de mañana se desbloquea este. Y así consecutivamente. Son días por medio. Se desbloquea cada una vez. Cuando tienen 10 de estas. Les desbloquea ciertas Soul Shits. Que son de estas. De cada Battle Grove. No me acuerdo cual era. Pero hay una que... La de arriba creo que... Esta. Esta es la que da el Soul Shits. Que sirve mucho. Es muy buena para PvP. La Raven. La que tengo ahí. La que le mostré en adelante. Es esta. Esa la pueden desbloquear en la ría. Tienen que hacer... Para completar todas. De la 1 a la 2. A la 3. De la 1 a la 2 a la 3. Parece que... No piden ninguna. Para desbloquear la... La 2. La 4. La 5. No. La 1 y la 2. Es gratis. La 3. La 4 y la 5. Tienen que haber ganado 10 de estas. O de la otra. Depende de cual Soul Shits van a comprar. El resto. Las otras 3 que quedan. Por ejemplo. La 6. La 7. La 8. Que son las últimas. Las tienen que hacer 100 de estas. Haber ganado 100. No haber participado. Haber ganado 100. De cualquiera de estas. Depende de él. Les van a dar estos Battle Points también. Con estos Battle Points. Ustedes compran. Van comprando los Soul Shits. Lógicamente. No son gratis. Les piden de hecho unos materiales. Que son unas alitas. Unas alitas como dobles que dan ahí. Que sueltan. En algunas Dungeons. Ahí se van a fijar ustedes. Es cosa que se fijen en el item que les da. Y van a poder desbloquear algunas Dungeons. Sin tanto enredarme. Esto es para practicar. Nunca he probado esto. En realidad. Así que no sé cómo funciona. Seleccionar oponentes. Esto es para practicar en grupo. Claro. No puedo ir solo. Sería cuando ir solo. Clan Battle. Esto es cuando. Ahí está el horario. Creo que los. A ver. Los miércoles. Los jueves. Los lunes. Miércoles. Jueves. Algo si era. A ver. Tuesta. Tuesta. Satellite. Ah. Ya, ya, ya. Martes. Miércoles. Y jueves. No. Lunes. Martes. Miércoles. Y jueves. Creo. Satellite. Tuesta. Martes. Tres. Ah. Ya no me acuerdo las fechas. En inglés. Ya. Eh. Así que del sábado. El jueves. Y el lunes. Parece que. Ya. Esos. Bueno. Esos. Cuando son del clan. Tiene que ir el. El personaje principal. El comandante. Asignado al clan. Y. Y más 5 de ustedes. Y participan. Y cuando participan en eso. Entran en el ranking. Y les da. Otros. Beneficios al clan. Que son bastante buenos. También. Ya. Esto sirve. Para PBE. Así que. Y acá están las Dungeons. Bueno. Por ejemplo. Podrías hacer. Dos. Tres. Estas tres Dungeons. Se hacen estas tres. Les desbloquean las cuales diarias. Y ya pueden postular. Ya para. Eh. Pueden. Les pueden dar esas cajitas. Para que ustedes puedan. Recolectar los materiales. Ya. Esos diarios. Les dan lo orito. Y todo. Lo pueden hacer. Diario. Pueden hacer más. La idea. Es. La idea siempre. Por ejemplo. Hacer movimientos. De la air froncen. Hacia acá arriba. Todas. Todas las moras de arriba. Hasta acá. ¿Cuál es la idea de esto? Esta es la idea. Porque ustedes sacan materiales. Y sacan oro. O si tienen tiempo. Pueden hacer. Las que más puedan. O todas. No sé. Pero las que dan más oro. Son estas. Ya. De aquí para arriba. Son las que dan más oro. Ya. Esta da como veintitanto. Están seis. Cinco. Cuatro. Diez. Ocho. Estas dan. Uno. Dos. Tres. Dos. Por ahí. Ah. Es el margen. Mayormente se hacen todas. Le dan como sesenta. Setenta. De unos aproximados. Dependiendo de lo que vayan a vidiar también. Por ejemplo. Si les sale una. Un. Un material importante. Por ejemplo. La Helion Ring. Esa cuestión la pueden vidiar. No sé. O en mil. Dos mil de oro. Ah. Y ahí se pueden ganar su buena parte. De. De Lucas. Así que. Pero eso. Muy rara vez pasa. Pero. Cae sus lucas. Ya. Aquí. Por ejemplo. Si yo estoy buscando. Ya. Voy a buscar una parte para Evon Rai Cital. Es lo que hago. Party mode. Dungeon normal. Dragon Lista. Evon Rai Cital. Evon Rai Cital. Evon Rai Cital. Ya. Por ejemplo. Puedo poner. Cuanto de AP necesito para esto. Este es el Evon Rai. Desolate. Este es necesario. El Steel. Tener. El que hace. Que es invisible. Este. Acá está. En el Steel. Por ejemplo. Ya voy a poner 900 de AP. Más. Need Steel. Ya. Need St. Alt. Paso voy a poner. Y le pongo. Registrar. Entonces. Aquí automáticamente. Me va buscando. La parte. Que es lo que hago yo. 900. Le hago clic derecho a un personaje. Lo reviso. Si cumple los requerimientos que puse. Bueno. Este los cumple sobrados. Tiene 1110. Está cagado de. Y tiene Humul 12 recién. Lo que hace la visa. Lo que hace la mastercard. Este tiene 980. Y tiene Raven 3. También está al otro lado. Desgraciadamente se fue. Ya. Entonces así vamos esperando que salgan. Que vayan llegando. Entonces si quiero hacerlo más rápido. Puedo poner también acá. Abajo. En Ario. 900 más. 900 más. A ver. Por ejemplo. Nadie se unió. Net 1. Ya. Por ejemplo. Si nadie se unió. Y ustedes quieren buscar. Y encuentran acá. Oh. Junto a la que estoy armando yo. Entramos a esa entonces. Entonces así nos ahorramos un. ¿Cómo se puede decir la palabra? Nos ahorramos. Nos ahorramos el tiempo de estar esperando. Que lleguen y todo el cachoreo. ¿Vieron? Y si queremos apurar más la causa. Ponemos lo mismo ahí. Net. Net. Por ejemplo. 4 de 6. Va. 4. Ay. 4 de 6. ¿Vieron? Ahí voy buscando. Y acá también la tengo en las 2 opciones. Aquí y acá. 4 de 6. 5 de 6. 5 de 6. 5 de 6. Bueno. Hasta que. Hasta que junte la cantidad que necesito. Para. Para hacer la dungeon. ¿Vieron? Por ejemplo. Si nadie no aparece. Y se demora mucho. Tenemos que revisar. Si los personajes. Si los personajes cumplen con el AP necesario. ¿Ya? Ya están todos estos dentro del AP. Falta que llegue más gente nomás. Le vamos haciendo más publicidad. Pero bueno. Hay algo que se me olvidó. Le hice la publicidad. Pero no le puse el. ¿Sería de pajarón? Ahí está. Falta hacerle el link. Se me había olvidado. Ahí veo. Le hacen un click nomás. Y con el chat abierto. Y le pueden hacer el. Linkear el. El. ¿Cómo se llama? El. 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 Número del clan. O sea. El. Número de la dungeon. Así pueden entrar. Ahí dice. Dungeon o Battleground. Claro. Porque. Pueden hacer. Battleground. Buscar party para hacer. Battleground. No se ve mucho eso en realidad. No se ve mucho. Pero. Claro. Lo ideal también. Bueno. Aquí nos lo muestra. Porque tendríamos que. A esta opción. Y ahí. De hecho. Saldría más. Entonces así. Podemos entrar una party. Y. 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 Cumplir los requerimientos. Que te pide la party. En este caso. Como acá sale 900 de AP. Más DPS. DPS significa que. Que quiten alto. Que ataquen rápido. Que ataquen. Que tengan alto DPS. Mayormente el DPS se ve. Cuando ustedes están atacando. En. ¿Cómo se llama? En hard. En modo hard. Les muestra el DPS. Que hacen. El modo normal. Nos muestra DPS. Bueno. Yo me voy a salir. Me voy a salir de la este. Porque voy a. Voy a dejar el video hasta acá. Ya por lo menos. Ya tiene una idea. De cómo funciona la cosa. Cómo suscribirse. Cómo ingresar. Cómo rellenar la información aquí. Buscar el propio party. Cómo. Le hacemos. Lo único para entrar. Le hacemos un clean. No más. 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 Bueno. Cuando termine de hacer el video. Se van. Está entrando al juego. Y no sabe. Qué miércoles hacer. Como me ha pasado a mí. Y le ha pasado a más de una persona. Ya. Espero que. Les haya servido. Y ojalá. Cualquier consulta que tengan. La dejen abajo en el. En el. En los comentarios. Y si quieren saber más información de. Lion Soul. Y más guías. Instituturales. Que lógicamente. Seguirá haciendo. Este fin de semana. Voy a hacer más. Para que. No. Los hagamos las ideas. Bueno. Lo que voy a hacer ahora. Próximamente. Va a ser la guía del. El tutorial sobre. El crafting. Cómo crear. Cómo ingresar. Cómo. Ingresar. Y qué cosas crear. Y todo. Es bastante. No es muy complejo. Ahora. Es súper fácil. Hacer el crafting. Así que. Próximamente. Lo voy a hacer ese video. Para que lo puedan ver. Y les ayude. Y se hagan una idea. Recuerden que los videos. Que yo hago. Son solamente para. Principiantes. O gente que. Media para que. Se vayan dando una idea. Yo no soy profesional en esto. No soy nada como. Con padres nodas que hay. Que sale en el youtuber. Que tiene. Como. 1500 apel. Y tiene un pin. Super filete. Y un computador monstruoso. Que puede grabar. Y hacer un montón de cosas a la vez. Yo no. Yo soy un solo. Un simple. Player. Que tiene. Algo de experiencia en el juego. Y que quiere ayudar a la gente. Que está recién iniciando. Y entrando en este mundo. ¿Ya? Lógicamente. Más de uno de ustedes. Va a saber más que yo. Así que. De hecho. Es muy posible que. Que sepan varios más que yo. Pero yo por lo menos. Me defiendo. E intento ayudar a la gente. Que recién está entrando. A el mundo de Blade & Soul. Bueno amigos. Espero que. Les haya servido. No se olviden de suscribirse. Para que sigan viendo los videos de Blade & Soul. Y. Y espero. Poder. Hacer mi mejora de mi computador. Para poder mostrarles las. Mecánicas de. Estas Dungeons. Que están acá arriba. ¿Ya? Y para que sepan como. Pasar alguna de estos Dungeons. Ya que hay muy pocos videos. Relacionados con esto. Bueno. Eso sería todo. Y. Lo estaremos viendo. Hasta la. Próxima amigos. Hasta luego. No se olviden suscribirse. Chao.